Hola a todos, gracias, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Hoy voy a hablarles sobre el asunto de la presencia de los maras albatruchas de El Salvador en la República Dominicana. El único político que ha enfrentado el problema de la delincuencia públicamente en la República Dominicana es Ramfis Domínguez Trujillo. Los temas políticos se han quedado callados. Y se han quedado callados porque tanto el Congreso como la Cámara de Diputados tienen gente en su interior que en nada han favorecido la moral y los principios de la República Dominicana. Y es que en estos días se habla de la presencia de los maras albatruchas en la República Dominicana. Y esto no viene de ahora. Desde el 2016, los maras albatruchas han estado visitando la República Dominicana. La República Dominicana es un país que no tiene normas ni tiene reglas en cuanto a migración se refiere. Somos un estado fallido no de ahora, hace mucho tiempo. En el 2020, un maras albatruchas fue hecho preso en Bonao. El delincuente salvadoreño, miembro de la maras albatruchas M13, fue capturado en Bonao, República Dominicana. Era residente del municipio de Sollapango, en El Salvador, y responde al nombre de Mario Ernesto Peña Colocho, alias Dreamer, quien tenía orden de captura por distintos delitos, entre ellos sicariato, algo que sigue creciendo en Dominicana en estos días. Según los registros, el sujeto era buscado desde el 2014 por el delito de agrupaciones ilícitas en El Salvador. Mario Ernesto, que es el nombre del delincuente, era uno de los delincuentes más buscados en El Salvador debido a su alta peligrosidad. Los agentes que le detuvieron en Bonao, le ocuparon más de 70 gramos de marihuana, una computadora portátil y un celular. Y es que a la República Dominicana no solamente van delincuentes de esta calaña, van de todas las categorías, desde el más pequeño hasta el más alto, porque la República Dominicana es un estado fallido, repito, pero más que eso, es un paraíso fiscal. Fue de República Dominicana donde salió por lo menos uno de los que se estrellaron en las Torres Gemelas de Nueva York. Mohamed Atta había cenado dos días antes en Puerto Plata. Fue de la romana que salieron los terroristas que dieron muerte a un grupo de periodistas de caricatura en Francia. Y hay delincuentes de todos los tipos, pero no hay voluntad en el país de enfrentar la delincuencia porque la migración dominicana no tiene una estructura, no tiene un mecanismo y porque el dominicano cuando llega al sólido del poder solamente va en busca de dinero. Somos primero muchas cosas. La delincuencia en España, una gran parte la manejan delincuentes dominicanos. La delincuencia en Nueva York, en el Alto Manhattan, en el Bronx y parte de Queens, la manejan dominicanos. Y los barrios dominicanos, ni hablar. Las imágenes que ustedes ven en este reportaje nos demuestran fielmente cuál es la realidad que vive el pueblo dominicano día a día. Y los problemas de delincuencia se deben a la falta de voluntad de los políticos y a la falta de voluntad del gobierno. En el mensaje de ayer hablábamos que todo está corrompido desde los medios de prensa que son lo que han hecho más daño históricamente. Y lo vemos a diario, la prensa de nosotros está tan corrompida que ya nadie cree en periodistas. Los problemas persistentes en la República Dominicana, la falta de empleo y remuneración puede llevar a algunas personas a involucrarse en actividades ilegales para ganarse la vida. La corrupción, la corrupción en diferentes niveles de gobierno y las fuerzas de seguridad debilita los esfuerzos para combatir la delincuencia, la impunidad y la falta de consecuencias para los delincuentes alimentan el ciclo del crimen en crecimiento en Dominicana. Los desafíos en el sistema de justicia, el sistema de justicia dominicano enfrenta desafíos en términos de recursos limitados, falta de capacitación adecuada y demoras en los procesos legales. Esto puede llevar a la impunidad y al desaliento de las víctimas de delitos. Hay miles, miles de videos en las redes sociales donde se aúpa la delincuencia. Incluso Telemicro, que es un canal de cierta importancia de televisión, tiene los fines de semana, al menos para Nueva York, programa donde se aúpa y se incentiva la delincuencia. Y es una vergüenza, una pura vergüenza, que el gobierno esté más pendiente en si se va a reelegir el presidente Abinader o si fulano, si mengano, si Ranfis, Domínguez, Trujillo no es ciudadano, que enfrentar los problemas reales que vive el país. Todos, todos debemos abordar este problema. Se requiere una estrategia integral que incluya medidas de prevención, fortalecimiento del sistema de justicia, inversión en la educación y programas sociales, así como esfuerzos para combatir la corrupción y el narcotráfico. Es algo que se hace urgente y necesario. Y más que urgente y necesario, se hace casi obligatorio que el gobierno dominicano asuma el control de los medios audiovisuales para detener la avalancha y el festín que existe con relación a la falta de control en los medios del país. Son los medios, son la prensa y la propia educación en las escuelas que no han permitido que el país crezca. Basta ya de tanta politiquería y meternos de lleno a resolver problemas que más temprano que tarde nos van a hacer daño. El mayor daño no lo ocasionan los haitianos. El mayor daño lo ocasiona la prensa que silencia la verdad. La prensa que por unas cuantas monedas se plagan al mejor postor. Los dueños de medios, radio, periódico, televisión que se hacen de la vista gorda. El gobierno que no asume su responsabilidad. Y un liderato cada día más famélico, más pobre y más desajustado de la realidad que vive nuestra patria. Gracias. Hasta nuestro próximo comentario amigos. No se olviden de compartir con sus amistades, de darle like y a la campanita completo para que sigamos creciendo. Sigamos llevando más mensajes como esto para orientar a nuestra gente que prácticamente está sola y abandonada. Dios con todos. Hasta entonces. El comentario de hoy con Bolívar Balcácer. Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa sobre toda la actualidad internacional. Guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología. Emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está dondequiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas. Las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com Como también en tvnctv.com Juntos podemos crecer. Porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia.